Música Buenas noches, a continuación ofrecemos un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos esta semana en la Isla de la Juventud y publicados en nuestros espacios informativos. Música La educación técnica y profesional asegura la fuerza de trabajo calificada para el desarrollo económico y social de cada territorio. Esta semana en el municipio especial se celebraron las graduaciones en los centros pertenecientes a esa enseñanza. Un total de 207 estudiantes de la enseñanza técnica y profesional recibieron en horas de la mañana de este martes el título que los acredita como técnicos medio. Con la presencia de las principales autoridades del partido, el gobierno y las organizaciones de masa en el territorio transcurrieron los actos de graduación de estos jóvenes que al culminar sus estudios tendrán la responsabilidad de continuar con el desarrollo económico y social del municipio. En el Instituto Politécnico Amistad Cuba-Corea recibieron su título 85 estudiantes de distintas especialidades como veterinaria, forestal, bibliotecología, agronomía, normalización, meteorología y control de la calidad y construcción civil. Durante el acto fueron reconocidos varios estudiantes que se destacaron durante su paso por la institución en los estudios y las prácticas pre-profesionales, así como entidades y organizaciones que con su apoyo incondicional a la preparación de los estudiantes potenciaron sus logros. Jennifer Gamboa Ramos, quien resultara la estudiante mejor graduada, refirió sentirse orgullosa por el resultado obtenido y alentó a sus compañeros a esforzarse mucho una vez sean ubicados laboralmente para dar lo mejor de ellos y convertirse en excelentes profesionales. Por otra parte, en el Instituto Politécnico Fidel Valles Ramos, 31 estudiantes de la especialidad alojamiento hotelero también recibieron el título que los acredita como técnicos medios. En las palabras centrales del acto, la directora del centro exhortó a los titulados a ser buenos trabajadores y poner en práctica lo aprendido, aprovechar sus experiencias estudiantiles y avanzar comprometidos con la defensa de la nación y los valores que caracterizan a nuestro sistema social. También fueron reconocidos varios estudiantes por los loros alcanzados durante su paso por el centro, así como profesores y padres cuyo apoyo fue imprescindible para formar a estos jóvenes. David Alejandro Suárez Álvarez, quien fuera el graduado más integral, expresó su convicción de que estos años fueron el inicio de su crecimiento profesional, el cual aspira que siga incrementando. En el sistema educacional cubano, la enseñanza técnica profesional es la encargada de formar la fuerza de trabajo calificada que necesita el país para su desarrollo económico, papel que han de desempeñar estos recién graduados, quienes culminan un ciclo de estudio y trabajo prestos a cumplir con responsabilidades nuevas y encomiendas dirigidas a incidir de manera positiva en el desarrollo integral del municipio especial. Juliet García, Isla Visión. Una nueva etapa en sus vidas donde tendrán que poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los cuatro años de la enseñanza técnica y profesional, inicia ahora para los estudiantes egresados del Instituto Politécnico Bruno Hernández en La Fe. Más detalles nos llegan desde nuestra corresponsalía en ese poblado. 91 estudiantes de las especialidades de comercio, gastronomía y contabilidad egresaron hoy del Instituto Politécnico Santa Fe Seño Bruno Hernández Blanco en una graduación donde maestros, alumnos y padres se mostraron muy felices por la culminación de estudios y todo el crecimiento experimentado por los educandos en cuanto a saberes y valores humanos al tiempo que confirmaron la fortaleza del trabajo conjunto, familia y escuela. En el acto presidido por Lisette González Almésiga, primera secretaria de la UJ en el territorio y Nuris Peña, directora de educación, fueron reconocidos los estudiantes más destacados en cada especialidad no solo en la docencia, también en la investigación y la vida estudiantil. En manos diversos Tolongo Laborí de Comercio, Tahilia de la Cruz Fonseca de Gastronomía y José Luis Durán Infante de Contabilidad quedaron estos lauros mientras que Ervin García Castro, también de contabilidad, resultó el graduado más integral. No faltó la música, el recorrido en video por los mejores momentos vividos en el centro ni las palabras amorosas deseándole suerte en el camino que sigue de una directora que fue también amiga y madre para muchos de ellos. Una nueva etapa comienza ahora para estos jóvenes donde tendrán que poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los cuatro años de la enseñanza técnica profesional donde podrán ser útiles al territorio vinculados a la producción y los servicios y donde con certeza los seguirán acompañando las amistades fundadas en esta etapa y el consejo oportuno de quienes nunca dejarán de ser sus maestros. Julián Calaña, Isla Visión. El uso de elementos de producción local para impermeabilizar las cubiertas de los inmuebles continúa siendo un proyecto en fase de prueba en la Isla de la Juventud. Recientemente concluyeron los trabajos en el primer edificio multifamiliar que recibe ese tratamiento con el empleo de las losas de barro, conocidas como racillas. Lograr una mayor calidad en la producción industrial de la racilla de barro y perfeccionar su colocación en los techos de los inmuebles para evitar a toda costa las filtraciones pudiera ser la conclusión más acertada tras haber quedado terminada la primera obra de este tipo en un edificio multifamiliar de calle 35 y 18 en Nueva Gerona. Según la apreciación de los propios constructores algunos detalles deben ser mejorados entre los cuales están la eliminación del llamado caliche de las losas y la aplicación de un buen derretido. El caliche es una piedra de cal al caerle agua se derrite, se disuelve y pasa el agua por dentro de la racilla porque queda un hueco abierto completo de lado a lado. Aunque el trabajo en este primer edificio se dio por terminado la llegada de las lluvias provocó filtraciones que podrían ser resueltas sin que sea necesario levantar el 100% de las losas. Las causas fueron reconocidas por los constructores. Realmente no se terminó de echar el derretido en la cubierta completa porque no nos aprobaron el cemento por la parte de vivienda. ¿Y ahora qué tú recomiendas? Yo recomiendo como operario y jefe de brigada que nosotros debemos echar el derretido para que una vez así darle combinación final a la placa, a la cubierta completa. La cubierta de este primer edificio ha servido también como experiencia para realizar ajustes técnicos en el proceso de producción de la racilla. Para ello ha sido necesario incrementar el tiempo y la temperatura de quemado y mejorar el proceso de extracción del barro que se utiliza como materia prima. Se desechó la materia prima que tenía, mucho mármol que daba el traste que cuando se quemara salía el caliche en la pieza y en estos momentos es con una mezcla diferente. Se fue a los yacimientos y se buscó de lugares específicos de yacimientos de aquí, de los colonos y de Sabana Grande, precisamente. El tecnólogo que traímos nuevo no, sino que fue jubilado, pero que está aquí con nosotros, que lo rescatamos, preparó toda la mezcla y fue supervisando la materia prima y es con esta con la que estamos trabajando en estos momentos para eso. Estas medidas han permitido minimizar la incidencia del llamado caliche y por ende el peligro de los agujeros en las losas. Tenemos que buscar que tener una racilla que no sea porosa, que tenga buen quemado, una racilla para que tenga buen quemado hay que quemarla a 1.100 grados y darle el tiempo de curación que verdaderamente ya tiene y después puede hacer el ensayo laboratorio que son los que nos dan los resultados finales. Si le damos el tratamiento que ella lleva y el cuidado que ella lleva y la quema que ella tiene, la racilla de aquí no tiene ninguno, puede competir con la mejor del mundo. Según datos de la Dirección Municipal de la Vivienda, en la Isla de la Juventud hay más de 300 edificios con filtraciones en las cubiertas y el país carece de recursos financieros para la adquisición de mantas. La solución, por tanto, está en manos de los constructores y la industria productora de racillas. Dagoberto Consuegra, Isla Visión. Hasta aquí este resumen de noticias. Tenga usted una feliz noche de viernes.